Mi hijo también con todo mi corazón, pero de lo que estoy consciente es que el amor que yo tengo por ellos como su padre biológico no se compara con el amor que su padre celestial tiene por ellos. Y mi oración siempre ha sido que mis hijos experimenten el amor de Dios. Porque el amor mío como padre es un amor humano, es un amor imperfecto. Y mi deseo es que mis hijos conozcan el amor de Dios y se refugien en Él. Cuando tú conoces el amor de Dios, es decir, cuando tú te das cuenta que Dios te ama, y no solamente te ama, te acepta tal y como tú eres, eso provoca en ti una libertad increíble. ¿Y qué quiero decir con eso?